En la primera mitad de nuestro mandato en el Estado, invertimos cerca de 11 mil millones de pesos en obras de infraestructura. De ahí pasamos a uno de los planes de inversión en infraestructura más ambicioso que gobierno alguno haya tenido en sus últimos años en el Estado, 19 mil 150 millones de pesos, a través del Plan de Inversión 2019-2021, de los cuales 6 mil 292 millones de pesos corresponden para Juárez. El Plan de Inversión no sólo contempla las obras de infraestructura más estratégicas para el desarrollo económico y social de esta frontera, sino que hemos restablecido la liga entre planeación e inversión al fundamentar en planes de desarrollo urbano nuestros programas de inversión de obra pública, nuestras acciones de impacto territorial y nuestros programas de vivienda. No son ocurrencias o caprichos del gobernador, mucho menos son obras para el relumbrón. Son obras con valor y ya tenemos un maratón de ellas en marcha en todos los municipios del Estado. Además, se enfocan a disminuir los índices de pobreza y desigualdad, direccionando recursos principalmente en las zonas de atención prioritaria. Prácticamente durante todo el 2019 no hubo semana en la que no hayamos inaugurado alguna obra y al mismo tiempo iniciado otra. Es una enorme satisfacción ver cómo cosechamos el fruto de tantos esfuerzos. Hacemos obra en los 67 municipios de agua potable, vivienda, educación, salud, espacios de esparcimiento, transporte público, caminos y carreteras, vialidades, infraestructura para fomentar la competitividad, el desarrollo de las nuevas generaciones, internet, telecomunicaciones, turismo, centros de investigación e innovación. Los recursos programados para la ejecución de programas y proyectos de inversión en 2019 se dieron exactamente en el marco de lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, ejerciéndose en Ciudad Juárez 841 millones de pesos para la ejecución de 328 obras y acciones. Este importe considera recursos estatales directos y descentralizados del ramo 33. Así como los convenidos con otros órdenes de gobierno y con la participación de los beneficiarios de las obras y acciones y de particulares interesados en apoyar las acciones de gobierno. Durante el 2019 se invirtieron 218 millones de pesos en el sector de la construcción y modernización de puentes, vialidades urbanas, pasos a desnivel, aeropuertos y proyectos diversos en todo el estado, considerando las obras a cargo del gobierno del estado y la inversión por parte del gobierno federal en beneficio de varios ayuntamientos y localidades aledañas. Desarrollamos el programa Cero Baches, a través del cual se disminuyó notablemente la problemática en caminos vecinales municipales por medio de convenios de colaboración con los ayuntamientos, con finalidad de cubrir 3 mil 498 kilómetros de carreteras estatales y mil 308 de caminos vecinales. No sólo hacemos caminos para comunicar regiones, nuestra principal meta es comunicar comunidades, familias, personas. Por ello, a través del Plan Hiperconvergente de Conectividad, construimos lo que será la principal carretera de la información en el estado, poniendo como ninguna otra entidad en el país la red estatal de telecomunicaciones y radiocomunicación al servicio de la ciudadanía. Esto es gracias a la inversión de más de 500 millones de pesos que estamos haciendo en esta carretera, que no es necesariamente de varilla y cemento, pero que va a recorrer todo el estado y funcionará como la infraestructura principal de la cual puedan derivarse otros servicios como internet, telefonía, radiocomunicación, que permita conectar a las comunidades, organizaciones, municipios y demás actores interesados. Después de recibir los organismos operadores de agua potable con déficit financiero en el 2016, actualmente todas las juntas municipales de agua y saneamiento se encuentran en números negros con más recursos para inversión. En materia de infraestructura hidráulica, hemos alcanzado el 94.3 por ciento de cobertura de los servicios de agua potable en el estado. Los recursos programados para la ejecución de estos programas también se dan conforme el Plan Estatal de Desarrollo, ejerciéndose 348 millones de pesos sólo para este rubro en Ciudad Juárez. Se construyó el colector Juan Pablo II, el colector Rancho Mesteñas y el colector Oriente 21, con lo que se logró el 100 por ciento del tratamiento en las aguas residuales en la frontera. Respecto a la inversión con recursos propios de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Juárez, durante el 2019 se invirtieron 300 millones de pesos en equipo y acciones relacionadas con la ampliación y rehabilitación en servicio de agua potable, en alcantarillado sanitario y en tratamiento de aguas residuales. Además, se impulsó el uso de tecnología en proyectos dentro de los organismos operadores para mejorar la administración y el uso responsable del vital líquido. Aquí en Ciudad Juárez se están instalando ahora mismo tres mil 215 medidores inteligentes con una inversión de 35 millones de pesos como herramienta para mejorar la eficiencia física y comercial del organismo, pero en total la inversión será cercana a los 400 millones de pesos. Uno de los problemas críticos de esta frontera es la falta de infraestructura pluvial, lo que ocasiona inundaciones cada temporada de lluvias. Por eso estamos desarrollando el sistema integral de drenaje pluvial, para no sólo prevenir inundaciones, sino además propiciar la recarga del acuífero que se encuentra sobreexplotado y con infraestructura verde proteger la infraestructura, mejorar la imagen y el ecosistema urbano de la frontera, con lo cual estamos invirtiendo 613 millones de pesos. Debo señalar que aquí tenemos el concurso no sólo de fondos del Estado y del fiecomiso de los puentes fronterizos, sino también del gobierno federal que está apoyando nuestro programa y apuesta por el drenaje pluvial en Ciudad Juárez a través de la construcción de diques por convenio Sedatu-Conagua. Realmente, realmente me da mucho gusto poder informar a ustedes que estamos avanzando en concretar uno de nuestros principales compromisos con la ciudadanía juarense, que es la transformación de la movilidad y el servicio de transporte público en el Estado. En esta materia estamos teniendo importantes logros en la parte que nos toca. Se modificaron rutas con base en la demanda de pasajeros. También se integraron 14 unidades a la ruta kilómetro 33 como respuesta a la demanda ciudadana. Y finalizamos la primera etapa del programa de renovación vehicular del transporte colectivo público con la renovación de 206 unidades. Se promueven y dirigen las acciones de agrupación de 200 concesionarios del transporte colectivo público urbano para la construcción de cuatro empresas, que serán las operadoras del sistema integrado de transporte para esta ciudad. Arrancamos la remodelación y ampliación del primer corredor troncal del sistema colectivo de transporte y está por publicarse el fallo de las licitaciones para la construcción del segundo corredor troncal tecnológico, que incluirá 28 estaciones centrales, entre ellas una subterránea y dos terminales intermodales. Ambas medidas contribuyen a disminuir los tiempos de traslado y mejorar la calidad del transporte. Arrancamos también en el 2019 el corredor multimodal de flujo continuo Francisco Villarreal Torres para generar una mayor eficiencia en la movilidad de la población. Integra 10 puentes entre elevados y a desnivel, entre los que se encuentran la gasa 1 del nodo vial en Avenida Villarreal Torres y Boulevard Juan Pablo II, la construcción del paso superior cuerpo poniente en Avenida Villarreal Torres y Avenida Zaragoza, así como la construcción del paso superior Avenida Arizona y Boulevard Juan Pablo II, que servirá a mejorar el flujo continuo y conectará de sur a norte a la frontera. Estamos trabajando para promover la movilidad no motorizada a través del proyecto de ciclorrutas en la zona centro, zona chamizal y zona de la UACJ, que serán conectados con el segundo corredor troncal que construiremos este año. Queremos consolidar el esfuerzo que hemos hecho en materia de transporte y por eso hemos presentado ante el Congreso una iniciativa de nueva ley de transporte que se constituye en un proyecto que tiene como principal destinatario al ciudadano. Brinda, por supuesto, la seguridad jurídica que jamás hubieran imaginado los concesionarios, pero está diseñada esencialmente para los usuarios que merecen un mejor sistema de transporte, más digno, más cómodo, más seguro, más eficiente y oportuno. La ley obligará a la renovación de las unidades de transporte en Ciudad Juárez, colocará obligaciones de modelo y mecanismos tecnológicos para su geolocalización que nos permita dar un seguimiento al cumplimiento de la ley. La nueva ley será un componente importante del programa de modernización y regularización del transporte público en el estado y particularmente en Juárez, pero no será el único. También tendremos un fondo de garantía líquida de 250 millones de pesos para convertir un financiamiento a 2 mil 500 millones de pesos y poder hacer una renovación de mil nuevas unidades de transporte en el estado de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez. Estando aquí varios diputados y diputadas al Congreso del Estado, les pido que puedan analizar en su justa dimensión y a otorgar su voto para la aprobación de esta reforma, de esta nueva ley. Juntos estaremos sentando las bases para poder ejecutar este plan que no solamente es de modernización y regularización, es de reordenamiento, es de transparencia en materia de concesiones y permisos del transporte público que tanto merece Juárez.